Ha llegado el viernes de leyendas en TV Notas y te contaremos una relacionada con un lugar tenebroso. Dicen que en un cerro del norte de Jalisco existió una cueva encantada que se abría un solo día al año, se rumoraba que quien tuviera la dicha de entrar encontraría grandes tesoros contabilizados en sacos llenos de monedas de oro, plata y piedras preciosas. A la espalda del cerro estaba ubicado un rancho donde vivía un muchacho junto a su familia, el joven leñador subía cada tercer día a lo alto para proveer de leña a su madre. Una mañana emprendió como de costumbre la subida a lo más alto del cerro, acompañado de su asno. Al pasar un barranco le sorprendió ver una fuerte luz proveniente de la cueva, pues a pesar de que el sendero era conocido por el nunca antes había visto algo igual, por lo que entró para ver de qué se trataba. Al ingresar a la cueva vio que había muchas riquezas, todo aquello que brillaba lo deslumbró y estuvo un rato viendo los grandes tesoros. Desesperado pensó en regresar a casa y contarle a su familia lo que había visto, pues con su ayuda sería más fácil llevarse el tesoro. Afuera de la cueva había caído la noche, se dirigió por su asno, pero el animal no estaba. Extrañado tomó el rumbo a casa tropezando con varias piedras, lo que también le pareció raro ya que conocía muy bien el camino y no recordaba que las rocas estuvieran ahí. A lo lejos observó su rancho y notó que de su casa no salía luz alguna, pensó que todos estaban dormidos, sin embargo, entre más se iba acercando más rareza encontraba. Cuando se detuvo frente a la casa se dio cuenta que estaba deshabitada y en ruinas, pero se sentía tan cansado que se quedó dormido entre los escombros. Al día siguiente despertó y corrió a averiguar qué había pasado con su familia. Todo al interior de lo que era su hogar estaba cambiado, salió a hacer preguntas para entender lo que estaba sucediendo y lamentablemente todos los miembros de su familia habían fallecido hace muchos años. La gente le habló también de un joven que salió con su burro una mañana y misteriosamente desapareció, esa persona era el mismo. Preguntó qué fecha y hora era a los vecinos, fue en ese momento que se dio cuenta que las dos horas que pasó en la cueva en realidad habían sido 200 años. ¿Conocías esta leyenda? ¿Te atreverías a entrar a la cueva encantada? No olvides contarnos en los comentarios. Recuerda que para encontrar más historias como esta puedes buscar el hashtag Viernes de leyendas en todas las redes sociales de TV Notas. Nos vemos la próxima semana.